Que sigo usando re maneja con este cosito Pero voy a cambiar esto Porque se están cagando a tiros, ¿no? ¡Ahhh! Ahí va ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¿Por qué colegas al osito? ¡Porque se porta mal! ¡Se porta re mal! ¡Por eso! ¡Ahhh! No, en realidad es porque me pintó en la cabeza Tipo dije ¡Wow! 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 Se acerca el trem del hype Se acerca Estamos en el trem del hype Puede ser que estamos en el trem del hype ¡Ahhh!